Mayo es el mes de la concienciación de los síndromes de L.S.Dalos. Para crear concienciación estoy subiendo un vídeo al día de un tema relacionado con mi enfermedad. Aunque el de hoy es sobre esta cosa peluda de aquí. Hoy es el vigésimo segundo día de mi reto L.S.Dalos. Hola a todos, cebras y tosequinos. Yo soy la cebra humana y hoy voy a hablaros de Kira. Esta cuadrúpeda peluda de aquí se llama Kira. Es la mascota de la familia de mi novio, aunque también es un poquito mía. Tiene seis años y es un abretón español. Es rescatada, bueno, más o menos. Mi suegra es cazador, cazador de autoabastecimiento. Y un día un amigo le habló de otro cazador que tenía un perro que ya no quería, Kira. Kira tenía alrededor de un año y estaba en infrapeso. Mi suegra se encontró con un dilema. Y es que antes de tener a Kira habían tenido otra perrita que murió de una infección otorina. Y mi suegra se atreñaba a tener otra mascota. Pero mi suegra le envió la fotografía en la que salía Kira con todos sus huesitos marcándose. Y mi suegra cedió. Y Kira entró en casa en enero de 2016. Cada vez que pienso cómo estaba, cuando mi suegra la rescató, ese zulo. Pondré la fotografía, es un sitio, era un sitio horrible. Era un sitio horrible, pobrecita. Estaba delgadísima, le tenía miedo a todo. Y de hecho cuando le pusimos comida a Yego por primera vez, casi se atraganta. O sea, comió rapidísimo. Ahora, mi suegro le pone el bol de comida por las mañanas cuando se va a trabajar. Y va comiendo poco a poco. No engulle. Que era lo que hacía antes. Era muy asustadiza, le tenía miedo a la gente. Y ahora, bueno, ahora es un nervio. Os voy a dejar un vídeo de lo que hace cuando llegamos a casa. Que es básicamente correr a nuestro alrededor. Y ladrar, ladrar no ladra. Aúlla un poquito. La hemos oído ladrar muy pocas veces. Pero silenciosa no es. De noche la puedes oír paseándose por la casa con sus niñitas. Clim, 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 clim. Y le encanta que la rasque. Se queda quieta. Y de hecho, cuando dejo de rascarla, suele venir a pedirme que la rasque. A ver si lo hace ahora. Ahí está. Le encanta. Le encanta. Y yo puedo pasarme horas haciendo esto. Y cuando me encuentro mal, ella nota. Se me acerca. Se... Se rastreaba contra mí. Me piden imos. Pero también me lame las manos. Tiene ese costumbre. Cuando sabe que no me encuentro bien, me lame las manos. Este vídeo es un poco un respiro de ver tanto de enfermedad, de concienciación, de tal y de cual. Y me parecía bonito hacerlo. En un principio me iba a hacerlo porque pensé, o no está relacionado con la enfermedad, no sé mucho qué decir, no sé qué voy a hacer. No se me ocurre nada que escribir en un guión, etcétera, etcétera. Pero al final decidí grabarlo porque pensé que lo que me saliera se quedaría sin el vídeo. Y eso es lo que va a pasar. No sé cómo va a estar editado. Probablemente coja algunos trozos y los desplace de sitio. Y veáis a la perrita moviéndose por la cama de maneras extrañas. Me apetecía algo un poquito más ligero, menos de concienciación, de profundidad, por decirlo de alguna manera. Porque la vida de un enfermo crónico no es solo su enfermedad. Lo comentaba ayer en el vídeo de la concienciación. No somos nuestra enfermedad, somos mucho más. Tenemos más vida. Tenemos mascotas. A ver, el tema de hoy era mascotas o gente que amo. Pero me cuesta mucho hablar de sentimientos y emociones sobre personas. Por eso no hice el vídeo de los amigos. Este vídeo estaba debatiendo lo de hacerlo sobre mi novio o sobre la perrita. Y no es que la perrita sea más importante que mi novio, todo lo contrario. Es que me costaría mucho hablar de él. Así que la he elegido a ella. Que es más fácil de hablar sobre ella. Aunque no tan fácil cuando la estás acariciendo y te estás distrayendo todo el rato porque es adorable. Y es chauble. Y una monería a toda ella. Es muy obediente. Aunque a veces es un poco rebelde, pero obedece. No roba comida de la mesa. Nunca lo ha hecho. Bueno, una vez, mi suegro había congelado unos conejos que había cazado. Y los puso a descongelar en el garaje. Y a la mañana siguiente, cuando fue a verlos, había comido las patas de los conejos. Pero casi nunca, o sea, nunca había hecho eso antes. Y nunca lo había hecho después de coger comida de la mesa. Siempre se espera pacientemente. Te mira con cara de pena. Pone ojitos de cachorrito. Y te pide comida. Pone ojitos de cachorrito y eso que tiene 6 años. Y que ya estaba una señora. La edad la sabemos más o menos porque el veterinario cuando la examinó dijo que tenía más o menos esa edad. Evidentemente, ese día llegó el veterinario nada más rescatarla porque, aparte de que está muy delgadita, tiene una forma un poco rara de caminar. Abre mucho las caderas. Y es que de cachorrito le cortaron la cola y el equilibrio, pues, se alteró. Porque los perros tienen cola para algo. Y la verdad, nos parece una crueldad que le hubiesen cortado la cola. Este vídeo es un desastre. Pero es que no puedo dejar de rascar likes, que es adorable. ¡Mácal! ¡Pina! ¡Pina! También le hablamos siempre en catalán. Es una costumbre, no sé por qué, pero es una costumbre que tenemos aquí en la familia, a verla en catalán. Y es un poco raro en la calle porque, claro, aquí todo el mundo habla castellano. Y a veces le das una orden de quieta. Bueno, quieta es lo mismo en castellano, pero no sé. ¡Seo! ¡Yao! Ahora estoy dando órdenes y no sabe qué hacer. Eso, le das órdenes en catalán y la gente se queda un poco... Pero es la costumbre. Tiene muchos nombres. Me habéis oído llamarla Maca, que significa guapa en catalán. Pero también le llaman Gordi. Doña Clotis, no sé por qué. Mi novio le llamaba Doña Clotis. Doña Clotilde. Eso empezó a llamar sobre mi suegra. Doña Clotilde. Y el nombre se lo puso a mi cuñado. Por un anime. La verdad es que Kira es el malo del anime, pero bueno. Suena a nombre femenino y dijeron, bueno, pues se lo ponemos a la perrita. Antes hablaba de la comida. De que no roba comida. Solo lo hizo una vez en cuatro años y medio que lleva en casa. Pero cuando comemos, depende de dónde comamos. Si comemos en la mesa del comedor, entonces a veces se pasa por debajo, pero no molesta mucho. Si comemos en la cocina, ahí sí que se sienta y te mira fijamente. Esperando que le caiga algo. No suele darle comida, no suele darle comida. A veces, algún borde de alguna pizza o algún hueso de cerdo o de ternera que hayamos comido. Esos huesos normalmente se los damos cuando ya hemos acabado de comer. La comida se da cuando la familia ha acabado de comer. Ella no puede comer mientras estamos comiendo nosotros. Puede poder hacer creer, pero es una manera de marcar la jerarquía de que te obedezca. De no consentirla. Está consentida en mis actores y no consentida en algunas otras. Le encanta pasear, pero es increíble. O sea, el vídeo que os he mostrado de ella corriendo y recibiéndonos, dando huesas por todos lados, es lo que suele hacer cuando le dices, carré, que es calle. Le dices, carré, quina carré. Se ha puesto... ¿Ves? Me está mirando porque está pensando otra vez. Acabamos de traerla de la calle y la hemos paseado para que estuviera cansada y no le damos a trabajar mientras grabó. Y cuando le decimos eso, baja corriendo al garaje, porque siempre hace desde el garaje, se pone a dar vueltas por el garaje, corre arriba y abajo. El vídeo ya lo habéis visto está grabado como algo. Me cuesta seguirla porque no para de moverse. Y da igual cuánto tiempo la pases. Puede volver a casa agotada, hecha polvo. Y está feliz. Creo que las pocas veces que no le apetece volver a salir a la calle es cuando sale a cazar con mi suegro. Porque, claro, salir a cazar son horas y horas paseando por el campo, corriendo arriba y abajo, persiguiendo animales, etc. He comentado que mi suegro es cazador. No es cazador de trofeos. Me explico. No es el típico cazador que mata 20 animales y se queda con el más bonito. No, no. Lo que mi suegro caza, nos lo comemos. Perdices, liebres, lo que sea, nos lo comemos. Un perro normalmente lo que hace en las cacerías es levantar pesas, o sea, asustar al animal para que salga y el cazador pueda disparar. Si ese animal no le interesa a mi suegro, no lo caza. No es un cazador de lo que pillo lo mato. Y también ésta sale a correr, a pasear, a desfogarse, a hacer ejercicio. Y de eso se nota cuando es temporada de caza está más esbelta. Y creo que la palabra esbelta le cae mejor porque lo que está es más musculosa. Porque como se mueve más, trota más y camina más, los fines de semana se va a tratar por el campo. Eso no siempre trae presas a casa. Muchas veces es más para que ésta salga a trotar y ser feliz y dar vueltas por el bosque que por traer a duro de comer a casa. Y creo que lo voy a dejar aquí. Así que... Te voy a preguntar en comentarios si tú también tienes una mascota que sea así de adorable y de achichable y de todo. Déjame comentar y me lo comentas. ¿Qué más digo? Es que me distrae, me distrae. Suelo decir, ah sí, suscríbete a la campanita para recibir notificación cuando suba el próximo vídeo. Dale a like si te ha gustado este vídeo y si te ha gustado Kira. Si no le das a like, voy a entender que no te ha gustado mi perrita. ¡Ojo! También puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y ayudarme con este reto. Comparte este vídeo en redes sociales o crea tu propia publicación sobre tu perrito. Una foto, un vídeo, lo que sea. Ayúdame a hacer que los perros no se pierdan entre los caballos. Un millón de gracias. Un millón de gracias.